El 6B2245 es un SEATOLEDO 2013 color rojo, color uva. Esta unidad presenta daños en parte delantera y trasera. Parte delantera presenta daños en fascia, alma, cuenta con batería, computadora, soportes de motor en buen estado, marca a buen nivel en aceite, motor, bastidores aparentemente en buen estado, cofre, base con daño, salpicaderas con daño, prendes de aluminio con un cuarto, media vina de llantas, puertas aparentemente sin daños, no presenta daños en lienzo, calavera con daño, fascia trasera con daño, calentina, alma trasera o anti-impacto, presenta daño en puerta cajuela, con daño en calaveras, lienzo sin daños, aparentemente, puertas, no presenta daño en puertas, se va a quedar con daño, tiros eléctricos, sin daño en volante, en el tablero, es original de agencia, transmisión estándar, metidora centena, en buenas condiciones, no cuenta con quemacucos, y sería todo.